Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Whatsapp ha hecho en la última actualización una opción que es la de poder crear un avatar. Más o menos, los que teníais la consola Wii, teníais que hacer con varias opciones un personaje que era lo más similar a vosotros. Pues aquí es algo parecido, ¿vale? Os vais a los chats, de los chats seleccionáis ajustes y en ajustes veréis que la segunda opción es avatar. Le das al avatar y entonces podéis crear tú la persona más o menos, lo que pasa es que es un poco difícil, no te pienses tú que es fácil, ¿no? Es lo más parecido a ti, o lo que tú quieras. Mira, le damos a crear y entonces en crear nos aparecerá la primera opción que es escoger un tono de piel, ¿vale? Le damos a siguiente y entonces te aparece una persona y un montón de estilos de cabello, ¿vale? Si eres hombre, si eres mujer, bueno, tú vas seleccionando el cabello que creas que se parece más a ti y le das en esta barra de herramientas central, por ejemplo, a la ropa. A la ropa, pues bueno, seleccionas lo que más se parezca a ti, ¿vale? En concreto, por ejemplo, pues vamos a poner, hay muchas opciones, mujeres, hombres, la cara del personaje es muy neutro para que tú puedas ir haciéndola a tu gusto, ¿no? Venga, seleccionamos esta misma y ahora seleccionamos la forma de los ojos. Aquí tenemos la forma y luego puedes seleccionar el color, ¿vale? Por ejemplo, seleccionamos esta forma y luego seleccionamos el color, el color de los ojos, pues bueno, seleccionamos, por ejemplo, de color azul, perfecto. Y luego el maquillaje, si eres chica, pues bueno, le quieres poner maquillaje y te sale con más maquillaje, perfecto. Entonces, seleccionamos lo siguiente, las cejas. Las cejas, pues bueno, va seleccionando la que tú consideres que es más apropiada y lo mismo, el color de cejas, las seleccionas, pues por ejemplo, vamos a poner las rojas para hacerlas un poco diferente, ¿vale? Y luego tenemos la opción del Bindi, si eres de la India y te quieres poner el punto, pues te pones el puntito. Luego la nariz, pues lo mismo va seleccionando, una nariz que tú consideres que es la más ajustada a la tuya. Y si tienes piercing, también la puedes poner, la opción del piercing también entra. ¿Vale? Después la boca. Seleccionamos también si tienes alguna marca facial. Y las líneas faciales, como pueden ser las líneas de las narices, o pueden ser las que vienen aquí en las opciones. Luego, bigote, si tienes bigote o barba. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta perilla. Y el color del velle facial. Vamos a ponerlo más oscuro. Después tenemos la opción de pendientes, o piercing también. Audífonos, si llevas audífonos. Gafas. Seleccionas la que se acerque más a tu estilo. Y el color de las gafas. Y luego los accesorios de la cabeza. Si tienes algún accesorio, si tienes algún... Por ejemplo, vamos a poner este gorro. Y entonces, si le diéramos aquí, saldría un recuadro con nuestra propia imagen. ¿Vale? Para ver si estás lo más acercado al avatar que has realizado. ¿Vale? Y está... Si ya está hecho y te gusta cómo ha quedado, le das a listo. Y guardar cambios. Entonces, se está actualizando tu avatar. Muestra tu nuevo avatar, con atribuciones de perfiles, stickers y personalizado en WhatsApp. Le das a siguiente. Y este es tal como ha quedado tu avatar. Un poco raro. Y entonces, si no te gusta, pues bueno, es tan sencillo como eliminar avatar. Le damos a eliminar. Y ya está. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el tutorial, ya sabéis, me dais un like arriba y suscribiros a mi canal. Adiós.